El dueño es Toto, el que está allá afuera, el loco Toto. Pero Toto como nos dejó aquí, se fue para la nave, vive en la nave, entonces nos dejó encargados. ¿Eso es usted? Sí. Cuando ustedes quieran, son bienvenidos, a la hora que quieran venir, vienen. Bueno. Ya lo esperamos de los otros acá y ya salen hacia el, perdón, hacia el mirador. Seguimos en esta ruta, la memoria pasiva de hoy, sábado 16 de febrero de 2020. Bueno, aquí a quien le toca gustar la historia del M19, me va a tocar a mí, porque Isabel la devuelve para arriba. Cuidado, papi. Cuidado. No, aquí precisamente es, que cojan las armas de juguetes, porque ahí, lean niños, ¿qué dice allá? ¿Qué dice ese papel? ¿Cuál? Allá, mira, allá. Allá, lean, allá. Lea, lea usted. ¿Qué dice? Allá. Ah, sí. Pero ese que está allá, ¿qué dice? Niños, disparen agua, que es tira. Atentamente las pistolas del museo. Ustedes pueden jugar con eso, porque la idea es nunca dispararle a nadie con un arma de fuego. La vida es preciada. Eso, con eso ustedes pueden dispararse, lo que les dé la gana, no les hace nada. Pero la idea es que evitemos que usemos armas de fuego. Bueno, esta es la parte B, el conflicto de Siloé con el M-19 en la década del 80. Y tenemos aquí registrado el primer falso positivo documentado en Colombia. La gente de Cinedi dice, supuestamente, aunque el padre Girardo dijo que no, que estuvo con nosotros acá, que el primer falso positivo era Fernando Lalinde, un hombre que era amigo, cercano al EPL, y que fue desaparecido en Antioquia en el 84. Pero nosotros seguimos insistiendo que el primer falso positivo documentado fue Jorge L. C. Ramírez, un arriero de Siloé, que el último día de septiembre de 1985, después de una confrontación entre las milicias del M-19 contra el Gómez de la policía, el ejército vino a reforzar y en la madrugada le pegaron un tiro a este niño, lo tiraron a una chamba. Arias, el fotógrafo del periódico El Tiempo, tomó la fotografía sin el fusil y media hora después entran otros periodistas y ya el niño aparece con un fusil en las manos. Entonces, los periódicos salieron a decir que el niño era un niño guerrillero dado de baja y al otro día tuvieron que decir que el niño no era guerrillero, porque se pudo probar precisamente por la fotografía. Si esa fotografía no hubiera existido, entonces, el baño queda ahí a la derecha. Ahora, si esa fotografía no hubiera estado, obviamente no se hubiera podido probar que ese niño no era guerrillero, porque lo habían hecho pasar como guerrillero. Esta fotografía es del día que mataron al papá del actual alcalde, Jorge Iván. Aquí en Siloé las milicias cercaron y ahí aparecieron varios muertos, tanto de la jueza pública como civiles delicianos y algunos civiles. Y aquí es un proceso que se da, esta fotografía no la han dado a unos fotógrafos franceses, en todo el proceso de ambientación para los diálogos de paz en San Francisco, Cauca, con el M-19. Y acá están parte de las armas fundidas en Sido, el anterior alcalde de Don Elmitaz. Tenía estos lingotes en su empresa, tenía muchos, y una vez me dijo, David, te voy a dar un regalo, vení a recoger los lingotes que vos querás, porque el M-19 me dejó eso aquí, que para hacer un monumento, una espada, nunca lo hicieron y entonces yo se lo voy a tirar a la candela para hacer varillas. Vení, llévate los que vos querás. Yo nunca le paré bolas, al tiempo fuimos, eso muy pesado. Él nos puso una camioneta y lo trajimos aquí, como simbología de ese proceso de paz con el M-19, que es el único proceso de paz realmente que ha funcionado en el país, si se puede hablar del proceso de paz. Y aquí está pues la hoja de, el testigo pues, la orden de salida de esos elementos que son un testigo fiel del proceso de paz con el M-19. Y esta pintura de Pizarro, que es una fotografía, algún pintor de Siloé la pintó, y hace como cuatro años mi hijo dijo, papá, le mandan esto, tendría desde la estrella de Siloé, esto estaba de cortina de una casa, ese lienzo hermosísimo, era de cortina de una casa. Y lo tenemos acá, que es una belleza de pintura, ese lienzo, pero es una réplica de una pintura que dio la fotografía que alguien sacó, quien sabe quién sacó. Afrano Parra era el comandante de las milicias de todo el país, estuvo aquí, le decían el fantasma, el fantasma de Siloé, un tipo amoroso, un tipo que andaba con dos revólveres, pero paradójicamente le gustaba solucionar los problemas con la palabra, no con las armas. Fue comandante del M-19, y fue asesinado en Bogotá. Y aquí hay fotografías donde vemos los soldados, en la operación Navidad Limpia, 3.000 hombres de las fuerzas militares, del DAS, la policía, contra 15 milicianos del M-19. Y aquí están los soldados, riéndose de la comunidad, saliendo con lo poco que podían llevarse, las maretas, los colchones, los televisores. Ahí los soldados están burlando. Y lo que quiero decir es que, en el 85, a pesar de que había confrontación con fusiles, la policía nunca salió del territorio, en cambio en el paro nacional, sí salieron 60 días, y dejaron el territorio sin policía. A grandes rasgos, esa es como la historia de lo que hemos contado un poco. Ahora ya, Richard y los demás compañeros Kevin les contarán un poco lo del monumento contra la opresión, y lo del mirador de Yohamacilob. De todas maneras, muchas gracias por caminar con nosotros. Perdone mis palabras, si los he ofendido, pero bueno, allá estaremos en el reino de los cielos, de cualquier mando que seamos. Gracias.